La vida es una, y hay que aprovecharla Es una partida, que hay que saber jugarla La vida es una, disfruta el momento Vive y deja vivir, déjate de inventos La vida es una, una vez al menos No hay marcha atrás, esto va sin frenos La vida es una, caballero No tengas prisa, vive tranquilo Tu improvisa No te metas si no entiendes, yo tengo el ingrediente Fuego lento, caliente, ritmos me defienden La vida es una partida, que uno está perdida Busca la salida, loco, necesitas una vida No te entiendes Al caminante no hay camino El camino se hace caminar, o el que no te entera La vida es una pieza, pero cuida tu conciencia Eso lo aprendí, a base de experiencia Y si la música me llama, yo vuelvo Y en mi sonido te envuelvo Welcome Que no te afecten los malos comentarios de la gente Yo estoy con Isaac, tomando un trago de agua ardiente Brindando por los buenos momentos De la playa al estudio, de barrio al escenario Descubrí mucho mirando el agua Descubrí mucho mirando el mar Y aprendí cuál es la esencia Y la diferencia entre el bien y el mal La música es la llama Que alumbra mi camino Yo no sé cuál es mi destino Pero soy feliz contigo Pero soy feliz contigo Notas musicales Volando por el aire Y un sentimiento que llevo dentro Que no hay nadie que me calle Que no hay nadie que me calle Que no hay nadie que me calle Gua, guapara Gua, guapara Gua, guapara Guaparabarararum Guaparabararum Guaparabararum Guaparabarum Guaparabarum Si no sabes cómo es, si no sabes cómo va, si no sabes cómo se llama, que esto es One Check y no hay maldad, si no sabes cómo es, si no sabes cómo va, si no sabes cómo se llama, que esto es One Check y no hay maldad. Si tienes lo que a mí me gusta, yo tengo lo que te conviene, échale semilla a la maraca pa' que suene, dime quiénes, son los que te ponen a gozar, en el escenario yo lo voy a retentar con mi estilo, y flow, comienza el show, hey yo, con alegría, you know. Hay muchos raperitos en el micro, cierra el rico, te lo explico chico, esto es One Check y suena ring, ven, ven, acércate, tienes que sentirlo, alza la mano si estás conmigo. Tú sabes que la vida no es fácil, todo tiene un precio, nada es grande, papi, mucho esfuerzo y dedicación, sentimiento y corazón para darte lo que soy. Casu, yeah, oh yeah, como Craig Mack, Seiba y Yeea, como Rule Psycho estoy en el borde y no me caigo, yo te lo traigo, esos señores saben lo que va, compadre, no me comparen, no hay quien me pare, estoy en el aire loco que siga la party. Si no sabes cómo es, si no sabes cómo va, si no sabes cómo se llama, esto es One Check y no hay más na. Si no sabes cómo es, si no sabes cómo va, si no sabes cómo se llama, esto es One Check y no hay más na. Y yo vengo salao, con cholas y con tumbao, pa' la gente que la mueve con One Check, pa' la gente del tablao. Yo soy brisa natural, que se pasea por la playa, mi corazón es un volcán, que se calienta pero no estalla. Aquí vengo yo, rompiendo la talla, y aquí vengo yo, hasta que el sol se vaya. Traigo el estilo tropical y la verdad de la calle, porque la vida es soñar, porque la vida son detalles. Mano pa' arriba, la gente de la noche y la luna llena. Oye morena, One Check es lo que suena, muévelo, ahí encima de la arena, báilalo. Si no sabes cómo es, ¿por qué no me preguntas? El ritmo que te atrapa, el ritmo que te gusta. Si no sabes cómo es, si no sabes cómo va, si no sabes cómo se llama, esto es One Check y no hay más na. Yo soy el palo más duro del monte, yo soy la arena que envuelve la playa, la luna cuando el sol se esconde. Sonido tropical que llega de Canarias. Yo soy el palo más duro del monte, yo soy la arena que envuelve la playa, la luna cuando el sol se esconde. Sonido tropical que llega de Canarias. Yo soy Canario, mi niña, vengo del paraíso, camino, descanso por la arena, dejando mi huella allá por donde piso. Son siete hermanas, África en la casa. Los alicios me susurran, el Atlántico me abraza. Traigo la herencia a mi canto, así de relajao. En esta vida de frenesí, qué rico estar aplatanao. No tengo miedo a morir, sino a no sentirme vivo. Enamorado de mi tierra, por eso hoy le escribo. Yo soy el palo más duro del monte, yo soy la arena que envuelve la playa, la luna cuando el sol se esconde. Sonido tropical que llega de Canarias. Yo soy el palo más duro del monte, yo soy la arena que envuelve la playa, la luna cuando el sol se esconde. Sonido tropical que llega de Canarias. De Canarias vengo, Canario soy, el moreno de siempre, la salsa de hoy, hoy. Siete estrellas brillan en el mar, siete corazones que palpitan al combate. Todos vuelven a la tierra en que nacieron, pero yo no me voy, yo me quedo. Esta es mi casa, esta es mi raza, tú ya sabes lo que hay, mis canarios arrasan. Pa' todos los pueblos, pa' todos los barrios, alza la mano si tú eres canario. Tú bajo la arena, soy playa palmera, siete estrellas representan mi bandera. Yo soy el palo más duro del monte, yo soy la arena que envuelve la playa, la luna cuando el sol se esconde. Sonido tropical que llega de Canarias. Yo soy el palo más duro del monte, yo soy la arena que envuelve la playa, la luna cuando el sol se esconde. Sonido tropical que llega de Canarias. Yeah, 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 yeah A veces de un fallo sale un acierto A veces te entierran sin estar muerto A veces lo que se sembró en el huerto No sirve pa' na', no sirve pa' na' A veces a besos me amargo A veces a vasos me curo A veces lo negro lo veo blanco A veces lo blanco lo veo oscuro Pero niña solo a veces A veces Ay, a veces A veces las cosas no son como parecen A veces no todos como lo cuentan A veces cada uno no tiene lo que se merece Cada uno no tiene lo que le pertenece A veces me pregunto tantas cosas me pregunto Y no encuentro la respuesta de lo injusto Punto y aparte One check elegante A veces no soy nadie y otra soy importante A veces pienso que volverá a ser como antes A veces no sé lo que pasa, lo noto distante Yo no voy pa' atrás, voy pa'lante Como la voz, mi cantante, de los cantantes Perdóname si ya no confío en nadie Pero yo no tengo culpa A veces la vida te va de perlas A veces las perlas te dan la vida A veces hay hambre y no hay comida A veces no hay gente y la mesa servida Pero niña solo a veces A veces Oye mamacita, a veces A veces eres libre siendo cautivo A veces te fuiste estando vivo A veces la vida te da un motivo A veces el motivo te da la vida Pero niña solo a veces A veces A veces 1,2,1,J 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 Tengo gente que me escucha Y no hay sitio al que no pueda llegar Si no te va lo que llevo No te lo calles porque Otros cogen relevo Son las cosas del juego Tengo gente que me cuida detrás Y no hay sitio al que no pueda llegar Si no te va lo que llevo No te lo calles porque Otros cogen relevo Son las cosas del juego Yo traigo unas bajo la manga Yo traigo fuego con mi banda En este juego el que manda Esa morena como anda Niña Que tú me tienes loco Que tú me rompes el coco Con tu manera de caminar Ay Dios Ay Bongo Vente conmigo pa' la playa Mi guitarra, mi botella Y se forma el vacilón Ay Dios Ay Bongo No dejes para luego este sueño Y ahora de este juego Somos los dueños Tengo gente que me cuida detrás Y no hay sitio al que no pueda llegar Y no hay sitio al que no pueda llegar Si no te va lo que llevo No te lo calles porque Otros cogen relevo Son las cosas del juego Tengo gente que me cuida detrás Y no hay sitio al que no pueda llegar Si no te va lo que llevo No te lo calles porque Otros cogen relevo Son las cosas del juego Todo el mundo quiere ser el primero Todo el mundo quiere coger el dinero El número uno, el más puro, el mero mero Pero estoy muy ocupado, llámame luego El rey del mambo Como Tito Puente Como estos Lambos Que canten mi gente Venden que la cosa se puso caliente Baby No es nada nuevo Lo de siempre Mi amor Soy yo El que te conquista Ponte a la cola Si no estás en mi lista El coleccionista de vinilo ¿Qué? Porque sabes que le meto con estilo En este juego Lo que es de vida te doy Pero mami eso no, no, no Tengo que llevar el control El límite es el cielo Te regalo noche, te derroche Como maelo Y mi gente me cuida detrás Y no hay sitio al que no pueda llegar Si no te va lo que llevo No te lo calles porque Otros cogen relevo Son las cosas del juego Tengo gente que me cuida detrás Tengo gente que me cuida detrás Tengo gente que me cuida detrás Y no hay sitio al que no pueda llegar Si no te va lo que llevo No te lo calles porque Otros cogen relevo Son las cosas del juego La gente comenta La gente inventa La gente habla Más de la cuenta Wake up, despierta Hay muchas cosas por hacer Y poco tiempo que perder Están pendientes en la esquina Diciendo porquerías Hablan las bajas que fuman Y la ciudad contamina Camina Cuida de lo tuyo La familia La envidia que se muera Y que entierre la hipocresía Amigos de verdad ¿Cuánto puedes contar? ¿A cuánto puedes conocer? ¿En cuánto puedes confiar? Si al final Todos miran por lo suyo Lo que construyo No lo destruyo Esos tipos creen que están en otro level Lo que no saben Es que conmigo no se puede En algo al que prefieren Yo seguiré siendo el mismo Yo pongo el ritmo Pa' ver Cómo lo mueven Yo no sé lo que están hablando Yo no sé qué moca les está picando Vacilando Con mi combo A mi modo Con mi mambo A malos rumores No le pongo atención Yo sigo cantándote de corazón Cómo no Sí señor Con sabrosura en el micrófono Y qué más da Lo que digan por ahí Y qué más da Lo que hablen de mí Y qué más da Lo hagas bien o lo hagas mal Y qué más da Te van a criticar Dicen que soy Loco del coco Porque tengo una nueva melodía Y la toco Oye Yo sigo pa'lante Oye bien elegante Niña Pero qué cosa Más peligrosa Tú dices Se pasan hablando mierda Hablando de lo que tiene uno Cállate la boca Mierda 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 Brillando bajo las estrellas Calentando bajo el sol Mi ritmo con mar y tierra En forma de canción La música La música me llamó Y yo le cogí con gusto Siempre con el corazón Cantándole al mundo Con estilo natural Cargado de sentimiento La esencia del lugar La importancia del momento No te canses de soñar Que la ilusión no se pierda El deseo de caminar Es quien abre las veredas No busque conflictos con la gente El problema está entre tu corazón y tu mente Se creen que estoy loco porque pienso diferente Y a mí no me importa lo que comenten Mira qué cosa bonita tiene la vida Lo bueno se queda Lo malo se olvida Sigo buscando la melodía Con alegría You know Mira qué cosa bonita tiene la vida Lo bueno se queda Lo malo se olvida Sigue buscando lo que tú querías Con alegría You know Me quedo con lo bueno Aparto lo malo A veces no sabemos por el camino que vamos Nos equivocamos Porque somos humanos Pero si nos caemos locos Nos levantamos Un estilo natural fácil de improvisar Tocando las ondas al lado del mar Pa' Cosar Con todo mi conjunto Si soy yo el primero que me apunto Despacio paso a paso Sin pausa que todo llega Hazme caso A veces pienso que no avanzo Pa' llegar al triunfo Hay que pasar por el fracaso Sonríe Para que la vida te sonría La mala suerte que persigues La consigues pronto algún día Oh my God Qué cosa bonita tiene la vida Y tú no lo sabías Mira qué cosa bonita tiene la vida Lo bueno se queda Lo malo se olvida Sigo buscando la melodía Con alegría You know Mira qué cosa bonita tiene la vida Lo bueno se queda Lo malo se olvida Sigo buscando lo que tú querías Sigo buscando lo que tú querías Con alegría Con alegría You know Mira qué cosa bonita tiene la vida Lo bueno se queda Lo malo se olvida, sigue buscando lo que tú querías Con alegría, you know Olha que coisa mais linda, mais cheia de grão Oye, pero como te gusta Money on my mind, one check, one, one, one check Ya se acabó el treque, ya se comió el templero Tu vida vale billetes, como te gusta el dinero Cuanto tiempo te costó, sabes que el tiempo no tiene precio No se encuentra en la botica, no se encuentra en los comercios Cuantos amigos tuviste, cuando el bolsillo estaba lleno Cuantas vidas se perdieron por un poco de dinero Dinero, fucking dinero Deba a tardar y volver a caer Dinero, fucking dinero Cuanto más tienes más quiere el poder Dinero, fucking dinero Deba a tardar y volver a caer Dinero, fucking dinero Por cuanto dinero vendes tu culo Todo tiene un precio, de eso estoy seguro Cuando yo tenía cash, me llamaba mucho más Y ahora que no tengo nada, me dejaron pa' trap Unos dicen por ahí que todos somos iguales Pero otros dicen, tanto tienes, tanto vale Regalao, murió en el 80 Así que mira a ver quién paga la cuenta Yo pago la renta Me compro a mi disco porque ahora está a la venta Tengo una niña que alimenta Dory que es dinero sucio Pero que no haya ninguna confusión Remember my name, baby blue grain Con dinero y sin dinero sigo siendo el rey Pero necesito pasta Siempre se me gasta Empezar de cero como un gasta Dinero, fucking dinero Deba a tardar y volver a caer Dinero, fucking dinero Cuanto más tienes más quiere el poder Dinero, fucking dinero Deba a tardar y volver a caer Dinero, fucking dinero Con tanta deuda no sabes qué hacer Black racket money stays in Harlem No more mafia, police, mayors, senators, judges Or presidents It's our money up here Fuck money, fuck money, fuck Fuck, fuck, fuck money, fuck money Fuck, fuck, fuck money, fuck money Fuck, fuck, fuck money China, mini,�otic,inally... China, mini, Athens, China... China, mini, Athens, China... China, mini, Athens, China... China, paradise, can respire